muy buenas a todos bienvenidos al canal soy border bienvenidos a un nuevo juego a una nueva serie una nueva aventura un estrusco no sé la verdad no sé bien yo ya conté cómo fue más o menos mi mi llegada a terraria lo instale un día jugué una partida o sea lo instale empecé a jugar lo desinstalé hasta luego bye no me gusta dije este juego no no me gusta para nada es horrible hasta luego vete después un par de días después lo volví a instalar y dije no vamos a darle una oportunidad porque tú lo instale no dije este juego no border hasta luego esto esto no te gusta bye lo desinstalé y después como dos semanas después estaba aburrido dije a ver terraria de nuevo ti 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 y estuve jugando seguido seis horas creo que desde las 11 de la noche como hasta las 5 por lo menos de la madrugada jugándolo esa es mi experiencia mi aproximación a terraria y es más poco poco más de lo de lo que sé vamos a entrar al juego simplemente para darle comienzo y antes a ver si alguien me pregunta porque seguro después me van a preguntar la versión que 1 3 5.3 es la versión porque seguro después alguien me va a preguntar y no tengo ideas lo que sí sé que muy bajos recursos el juego así que tranquilamente y nada vamos a ver sin fanatismos sin bueno voy a subir un capítulo todos los días y tal no no muy tranquilo por ahí subo un capítulo una semana después el otro capítulo dos semanas después o después al segundo día me subo un vídeo a miren border se subió un vídeo de ocho horas menos mal que dijo sin fanatismo claro eso eso va a ser para mí terraria va a ser terraria para el canal y vamos a ver cómo simplemente vamos a ver vamos vamos a curiosear sé muy poco pero lo vamos a ir lo poco que se voy a tratar de explicarlo a ver si por ahí es mentira todo lo que sé porque lo sé de ver algunos vídeos al ver algún tutorial y a ver lo que me quedó en la memoria que pero vamos a entrar vamos a un jugador vamos a seleccionar aquí un nuevo jugador pero puedo decir por ejemplo por ejemplo que es un juego de mundo abierto un sandbox que se dice es de acciones de aventuras de exploración es de crafteo de montones montones de objetos armas armaduras artefactos accesorios decoraciones después también construcción de estructuras de búsqueda tesoros dan jones enfrentar monstruos enfrentar jefes convivir con unos vecinos así muy locos muy bien que este es personaje que está aquí este es un mini personaje que soy yo ahora le vamos le vamos a hacer vamos a crearlo como corresponde qué más bueno tengo que digamos atraer a estos a estos aldeanos no sé cómo decirles que andan sueltos por el mundo les tengo que construir una casa en particular a cada uno con algunas características y entonces se van viniendo a vivir a la aldea que nosotros vayamos creando pero como el juego es un sandbox es estilo minecraft bueno con comparación odiosa y todo es minecraft en 2d así bien odiosa la comparación simplemente podemos dedicarnos a nuestra vida y no ir a matar al dragón por decirlo así como como vamos a elegir el personaje tanto pelo pero no sé si lo alcanzan a ver al pobre diminuto después voy a ver si por ahí hago un zoom o algo cuando edita el vídeo el pelo le hacemos un pelito oscurelli vamos a hacer un pelito vamos a hacerlo a los bordes vamos a hacerlo bien a los bordes y creo que ahí quedó bien no un pelito ahí oscurito y tal marroncito listo hay hay varios tipos de pelo pero corte no sé si era chica o un chico con el pelito largo con una coleta no se parecía la princesa y cuántos hay 15 pelón lo puedo hacer pelón lo puedo hacer así con ahí que le hago uy no no bueno esto esto yo lo voy a hacer con calma pero seguro en el vídeo lo pasó en cámara rapa en carrapa rápida mientras hago todo todo esto así que voy a guardar silencio y simplemente cámara rápida mientras elijo el bui dijo el personaje listo ya tenemos peinado color de pelo y ahora atrás no me voy a hacer el pelo 2 por las dudas ahí quedó ahí quedó con su peinadito ojos lo mismo pero ni se le ven los ojos en serio que hay que hacer los ojos negros para que se le vean se vean oscuritos para que se le vean no tengo idea no tengo idea si después se pueden cambiar creo que no se puede ahí hay cosas que sí se pueden cambiar otras que no listo la skin al color de la ropa no de la piel hoy no lo ruine hoy no lo ruine ahí no quiero que hay palidín vamos a hacerlo palidín no muy palidín un poco bronceadín a ver aquí porque qué pasa que eso es que me encanta mucho hacerla en la custom armar el personaje siempre me gusta mucho que después no juegue el juego hacer el personaje siempre me ropa camisa una camisa roja me gustó camisa roja una camisita roja ahí ahí está la camisita roja que tanto a pantalones azules lo hacemos así estilo y lo no parece que tenga una remera de béisbol con pantalla es muy chico el personaje no sé si tiene algún sentido hacerle todo esto a zapatos también que puedo decir y tomas oscuritas y tal hay no cambié el estilo miren no a cuáles me gusta este este tiene como un creeper en rojo en el pecho no no con el original con el original el pantalones es zapatos estilo al visto ya tengo la ropa hombre hombre a todos los otros eran yo pensé que estaba mezclado todo núcleo 9 los personajes núcleos suave sueltan dinero al morir personajes de núcleo medio sueltan objetos al morir y extremo los personajes extremos mueren para siempre que somos que al morir perdamos cosas también yo solo dinero vamos a ponerlo que pierda cosas así me así me quiero matar si me muero sino por amor y no pasa nada claro claro yo medio personal medio sueltan objetos al morir venga seguro y pierdo una espada super venga mala suerte al mala suerte por ver me lo elegí medio acá ya está crear un nombre jacinto por ver el border de toda la vida el border de toda la vida vamos aquí tenemos al pequeño border un medio y 100 de vida y 20 no sé qué son estas estrellas así que genial es mi personaje favorito obviamente por desde el personaje favorito jugar porque puedo hacer varios personajes y jugar a después me voy a hacer otro para hacer pruebas y tal es verdad es verdad verdad bueno jugar no seleccionar el mundo un mundo nuevo a esto yo lo había visto en esta primera así aproximación vamos a hacer un mundo pequeño para no una cosa muy vasta muy y después que no lo pueda ni recorrer porque vamos a hacer un mundo pequeño un mundo pequeño no sé que cuál de cuáles son las dimensiones pero empecemos con a little seleccionar dificultad super experto normal super experto no normal 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 vamos con normal nombre del mundo a terra border no ter 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 cruzquera truzquera no bon jajaja 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 que poca imaginación t t jajaja creo que todo el mundo debe poner terra algo esto es inevitable ter 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 Ah, y le podríamos poner el nombre del planeta que yo uso en el libro que estamos escribiendo acá para el canal. Ah, ahí no me sale el nombre. ¿Cómo se llama el planeta? Estoy buscándolo aquí, eh. Un minuto, un minuto, un minuto. No me acuerdo cómo se llama el planeta. Terranova. ¿Terra quién? No. Terra... Terra Atruscus. Venga. Trusquerra. Trusculandia. Landy. Trusculandia. Listo. Vamos a vivir en Trusculandia. Adelante. Después lo voy a odiar este nombre. Listo. Y aquí comienza. Generando selva. Granito. Añadiendo hierba. Creando inframundo. Tiene mucho para minar. Mucho para minar. Creo que también se puede ir al cielo. Hay construcciones en el cielo y hay que ir a buscarlas. Listo. Está listo el mundo. Trusculandia está listo para explorarlo. Creación 14 del 4 del 2019. Un mundo pequeño. Nuestro planeta favorito. Trusculandia. Y... Allá vamos. Bien. Aquí estamos. ¿Por qué somos dos? ¿Por qué somos dos? Es la pregunta. Este es mi primer compañero. Este es el mapa. Que el mapa lo tengo que quitar. Esperen. Esperen que me hago con los comandos. Yo me hago con los comandos. Al principio se ve que quito el mapa. Simplemente estas opciones de aquí son para ver el mapa. Para ver el mapa en toda su vastedad. Para quitarlo. Para verlo chiquín ahí. Pero ahí me molesta ahí. Y el otro es para verlo... Transparente. No me acuerdo. No me acuerdo qué. ¿Listo? Acá está nuestra vida. Nuestro maná. No entiendo bien para qué va lo del maná. Que después alguien me lo explicará. Simplemente voy a señalar un poco la interfaz. Cuando abro la interfaz. Se pone pausa el juego. Que esta es la interfaz completa. Completa. Esto lo dije. Lo de los mapas. Mi vida que está aquí. Que necesito tener más corazones. Me parece. Esto es una nube. Esto es un árbol. Esto es nuestro inventario. Y esto es... Este es el inventario que tenemos digamos en los bolsillos. En toda la numeración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 0. Todos los números. Lo más a mano. Lo más a mano. El resto. Todos los slots debajo. Es como el inventario. Como una mochila. Es nuestra mochila. Nuestro inventario. Y acá tenemos para eliminar. Acá no entiendo bien. Creo que aquí se ponen las monedas. Guardar rápido las cosas en cofres cercanos. Miren esta opción. No la había. Ordenar el inventario. Tiene esta opción que no sabía. Yo sé que tiene mods también. Lo que es Terraria. Pero... Pero no nos vamos a meter en eso. Acá las monedas. Y acá la munición. Lo hice muy chiquito. Muy chiquito. Flechas. Balas. Porque también podemos hacer armas después de destrucción masiva y etc. Y... Nada. Nada. Esto es con lo que empezamos. Una espada de cofre. 5 de daño en el cuerpo a cuerpo. 4% de probabilidad de ataque. Gran velocidad. Retroceso débil. El pico. Este es para hacer todo. Y el hacha acá. Vamos a romper un poco de árboles. Aquí está. A romper un poco de árboles. Explico esto y ya comienzo a jugar. Pero bueno. Es que es el inicio. Y es un poco inevitable que haga una especie de falso tutorial. Esto no se que es. Esto no... No se que es. Esto es lo que lo vamos a ver luego ahora para el invitado acá. Que se llama Conor. Conor es nuestro mejor amigo en el mundo. Ahora. No. Que no se nos muera Conor. Es nuestra misión. Es un NPC. Es un NPC. Por supuesto. Nosotros somos aquí el gran border. Esto es para tomar fotografías. La primera hilera de acá es para las armas. Y creo que estos son unos accesorios de power. No se. Anillos. Un ala delta. No tengo idea. La siguiente hilera. Es lo que se llama Social. Que simplemente es. Que se vea bonito. No nos da ninguna protección. Nada. Si yo pongo una armadura en Social. En vez de ponerla. En esta aquí de equipamiento. Aunque sea la misma armadura. Si la pongo en Social. Simplemente es de vista. Para que se vea bonito. Así que. Tengo que tener cuidado de no equivocarme. Donde. Donde pongo los casilleros. Y aquí son los tintes de colores. Que lo que hacen es teñir de color. Eh. Lo que esté al lado. Que no entiendo muy bien cómo funciona. Pero. Pero así es. Y este escudo acá que dice cero. Nos marca el protección. La. El nivel de protección que tenemos con la defensa. Obviamente no tengo ninguna armadura. Obviamente. Es. Cero. Y se maneja. W. ASD. Yo coloqué algo. En la E. Creo que es para interactuar. Y yo coloqué que la Q. Abra. Y cierra. El menú. Y cuando abro el menú. Se pone en pausa. Ruedita. Del mouse. Agarramos el hacha. Y dale que va. Dale que va. Dale que va. Una ardilla. No te me mueras. ¿Cómo se llama mi compañero? Los árboles. Hay que talar. Talarlos. Eh. Ahí está. De lo más abajo posible. No voy a sobrevivir ni una noche. Y me voy a poner a llorar. Después de ese tutorial que hice. ¿Puedo matar a esta ardilla? Venga. Venga. Ardilla. Voy a conversar contigo. Oh. Ok. No me la esperaba matar tan sangre. Es muy sangriento. Es muy sangriento. Vamos a tirar un par de árboles. Eh. Acá. No le estoy dando al árbol. Ah. Porque soy con el pico. Soy un crack. Cada herramienta tiene su uso. No puedo hacerme loco. Y... Y dale que va. No, 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 no. Una bellota. No sé. No sé si se pueden comer. Eh. Ah. Pensé que estaba... Eh. ¿Dónde es que mi amigo... ¿Cómo se llamaba? Eh, eh. Eso ya. Es slime. No me digas que mi amigo ya está muerto. No me digas que mi amigo ya está muerto. No me digas que mi amigo ya está muerto. Que ni siquiera me acuerdo el nombre. ¿Estás bien, crack? Eh, eh. Tiene un arco. Ayúdame. Ayúdame. ¿Cómo era tu nombre? Conor. 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 comer eso, ah puedo pegar con una bellota y para qué, no sé si las puedo plantar no sé qué puedo hacer, Conor tranquilo, me quito esos árboles Conor esperame un segundo por favor Conor, no te me vayas a explorar pues yo sé que se me pira explorar el tipo y se me muere, y no sé si se me muere vuelve, buena Conor ay no no no, que ahí viene el ataque ahí viene el ataque, venga venga, saca el cuchillo buena cuidado Conor, todo lo que aquí vuela nos mata Conor, que te parece este lugar este lugarcito de aquí sé que las casas tienen que tener una medida si no me equivoco un conejito por qué siempre nos aparece un conejo aunque esta vez aparece una ardilla pero acá está aquí está el conejo antes de que, mira eso es interesante nuestro primer material interesante tengo, que es esto cobre al principio acá me tengo que montar una recolectada fuera de serie que tenemos madera creo que los stacks como ven tengo 142 creo que son de 200 o sea una bestialidad vamos a hacerle la casa al buen hombre cómo se hacía esto a ver, a ver tranquilo, tranquilo francado hablo así porque estuvimos jugando black squad y ahí está ahí está, ahí está francado Mr. President el señor no, no Connor Connor es como Connor el de salta no lo sé hacer estoy aprendiendo a hacerlo pon eso pongas esto aquí amigo mío amigo mío cómo se hacía yo lo pude hacer antes ahí está hay que aprenda hey Connor vamos Connor este Connor se hacía esto salta salta y lo colocaba cómo es esto abajo arriba Connor ayúdame Connor que se nos viene la noche y si yo no termino esto antes de que cómo le doy ahí ay Connor ay Connor ay Connor me estoy poniendo nervioso miren vamos a hacerlo a la manera border así tenga tenga ay tenga me gustó voy a poner otro más ay Connor qué te parece Connor ahí está uy qué ché bien ya por lo menos paré tengo que hacer Connor 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 ah porque no llego porque soy petizón ay Connor ay Connor dale Connor ay no Connor 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 que no no tengo comida Connor Connor que estoy perdiendo corazones que no sé cómo se juega Connor dame una mano Connor Connor dame una mano madera lo que pasa es que no la quiero quítate Connor Connor que me quiere decir algo Connor Connor cuéntame dice que hay una persona que te dirá cómo sobrevivir en esta tierra o espera si soy yo es bromista ya me cae bien ok perdón deja la tontería ahí de lado y qué más me cuenta en el subsuelo hay corazones de cristal que puedes usar para aumentar el máximo de vida podrás destrozarlos con un pico hay muchas formas de hacer que los demás se muden a nuestra ciudad eso tenemos que hacer una ciudad por supuesto necesitarán una casa en la que vivir para que una habitación pueda ser considerada un hogar debe tener una puerta tengo que anotar puerta silla mesa y una fuente de luz y paredes claro bien y acá sigue hablando el compañero ¿no? en la misma zona no pueden vivir dos personas además si se destruye una casa esa persona deberá buscar un nuevo lugar donde vivir en la interfaz de vivienda podrás ver y asignar vivienda abre el inventario y haz clic en el icono de la casa bien es este de aquí este de aquí este de aquí pero espera que te vamos a hacer la casa a Connor eh tranquilo y todavía tiene los 250 supongo que será de vida y con esto ah no expliqué cómo se craftea ahora lo explico ahora lo explico que es más es más es como como el nuevo como el nuevo como los Minecraft más las versiones más más nuevas donde ya viene el crafteo en ese menú que se abre al costado en la versión creo que la 1.11 de Minecraft algo así ¿no? el que viene el libro ese estilo así no hay que andar memorizándose uh ¿cómo era? ¿trucu trucu? ¿qué se hacía? ¿no sé qué? no, no, no no hace falta no hace falta oh me estoy haciendo acá la casa de sus sueños creo que era no sé si esta casa está bien Connor ¿Connor? ¿Connor? Connor no te me alejes agarré una moneda Connor no te me alejes esta espada listo esta espada no sirve ni para ni para nada Connor te quiero dentro de la casa por favor mmm vamos a craftear vamos acá no me acuerdo cómo craftear así abrimos la interfaz y según los materiales que tenemos en la interfaz ya nos dice qué podemos hacer por ejemplo antorchas porque tenemos este gel de esas cosas de esos slimes con ese gel y madera tenemos palitos y y el gel es la el combustible ahí de la antorcha así que podemos hacer antorcha clic derecho clic derecho ¿no? ahí está clic derecho y voy haciendo de a tres por lo que me dice acá nueve venga me voy a hacer un poco más yo siempre soy un fanático de las antorchas y las ponemos las ponemos por ahí porque lo que yo había visto era que con el shift no importa dónde estén las antorchas el shift me las trae a la mano directamente una hoguera no esto es lo que yo necesito hacer un uno de estés este esta es la típica la mesa de crafteo venga una mesa de crafteo y la colocamos inmediatamente aquí y la mesa de crafteo eh vamos a ponerla ahí ay ¿qué te parece eso? eh no tengo que hacerle clic simplemente tengo que estar en una distancia de la mesa de crafteo no sé cuántos bloques son pero eh ahí está a esta distancia por lo menos ya funciona ven que se amplió muchísimo la cantidad de cosas que puedo craftear a ver a qué distancia puedo por ejemplo me alejo aquí ahí ya no es esta la distancia por lo menos la distancia es de yo tirado en el piso muerto no me equivoqué uno chingo uy como desenvainé ven 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 compañero compañero vente patea me falta hacerte la silla te quiero a salvo crack de la vida ¿qué era? ¿una mesa? ¿una mesa? ¿me dijo? sí ¿una mesa? ¿una mesa? creo que igual la mesa de crafteo sirve igual pero no estoy seguro no estoy seguro ¿una silla? ¿una silla? acá tiene que estar justo centrado acá donde se hace más grande el tamaño y una puerta una puerta y que lo acabo de ver paredes estas son las paredes vamos a como refinar la madera y convertirla en paredes lo voy a necesitar para cubrir todo esto que van a ver que se hace una pared de fondo venga me hago un montón un montón si tengo un montón de madera ahí está yo me estaba asustando pero no listo 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 silla de madera me dice todo lo que tengo compañero te quiero ahí está ven aquí ven aquí igual es de día así que estoy estoy tranquilísimo la silla la ponemos la pusimos al revés ¿cómo la quito ahora? tenga tú el hacha no con el pico el hacha únicamente sirve para compañero buena subcrack de la vida este 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 ¿cómo era Connor? Connor voy a tener ganas ah miren se sube súper bien acá yo pensé que tenía que ser una escalerita o algo no Connor son subcrack Connor son un crack vamos a poner la silla aquí bien y la mesa de frente ¿no? ¿tuki? ¿tuki? ¿no? ¿más aquí? ¿tuki? ¿no? ¿te gusta ahí? ¡tenga! y y las paredes y miren cómo se ponen las paredes ahí está de momento es horrible es es la la típica casa fea ¿cómo quito eso? Connor hicimos bueno Connor eso va a quedar así ¿eh? se coloca súper fácil después se consiguen mega herramientas mega tochas ahí está Connor y parece que le gustó estoy aquí para aconsejarte si ya ya Connor tampoco es muy Connor ahí está o luz luz le tenía que poner shift ahí está y ponemos una I y y la otra acá para que sea no es simétrico no esta no me gusta con clic derecho ahí quedó súper súper preciosa súper preciosa ven pa' aquí Connor 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 a ver y ahora sí abro el menú la casa exacto y el signo de pregunta es para saber si la casa sirve ¿la casa sirve? esta vivienda lo señalé acá en el monitor y por suerte señalé con el mouse y no parecía un tonto esta vivienda es válida horrible pero válida y le decimos a Connor hey Connor esta es tu casa crack crack de la vida tenés casa ahora adelante listo Connor ya tiene casa ahora si si Connor muere lo que sea no pasa nada porque respawnea y Connor Connor que me pongo nervioso ahí está listo perfecto estoy súper feliz me voy a hacer denme en un minuto con madera había otra forma ah esta es la otra forma todo lo que está aquí se puede ver de otra manera más visual ahí es lo mismo que está acá solo que al darle aquí a ventana de creación lo muestra todo de una sola pasada y lo que me quiero hacer súper rápido es un casco de madera venga lo voy a hacer aquí que es más fácil un casco de madera no se puede poner directamente si le doy shift no no funciona con control no no funciona con con este y se lió ay no no y si no quiero algo que hice uy no sé si no sé qué fue lo que hice hey hey qué pasa ah no tengo más madera no tengo más madera eh pero me puedo hacer una silla porque me me da como cosa no no poder sentarme con con conor y conversar eh después que cuando termine el video me voy a sentar aquí y vamos a hablar ahí está vamos a eh conor 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 que encima te tiro el bicho yo encima bien conor bien conor eh conor y yo forever eh madera necesito madera así que me voy a talar esto de aquí voy a buscar un poco de recursos se nos viene la noche el video va a durar como una hora yo quería hacerlo de 10 minutos soy un crack genial eh la ma la casa es horrible perdón jajaja ya alguien me explicará como como hacerla sé que se pueden hacer geniales las casas pero me gusta como cae la madera eh y el ruidito eh pero no tengo idea parece que le hice una chimenea ahí de pura casualidad pero pero no esto de acá es super asqueroso lo que hice ahí voy a quitar no sé si puedo sembrar después lo que sí lo que se ve abajo de la pantalla todo oscuro ya ya nos va a tocar la hora de a ver esperen esperen que termino talar si no si dejo de talar tengo que volver a empezar desde el principio estilo minecraft a ver a ver si doy de alguna vez ah no 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 miren se va haciendo el la grieta yo pensé que si dejaba de tac 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 tenía que volver a empezar pero no muy bien tengo todo tengo todo todo esto todo esto que se ve oscuro aquí debajo es mega bestia profundo y nada ya iremos a explorarlo pero yo quiero que este buen compañero no le puedo hablar y decirle darle un hachazo creación ah esto es para para abrir el menú simplemente es como un atajo eh bien necesito ya tengo madera y yo quería hacer con madera que dije necesito madera eh lo puedo encerrar a este crack para que no salga me da que este crack se me va a ir miren miren lo que están haciendo acá estos bichos están haciendo este pozo no sé si me pueden atacar por debajo de la casa eh voy a hacer un venga hola que tal buen día clic derecho esta es la mesa de crafteo la petit songa lo que yo quiero hacer es el armamento me estaba haciendo perdón una una espada de madera que aunque no lo crean creo que es mejor que esa la vamos a poner aquí voy a mover todo un un slot esto que es mineral de cobre para que lo quiero para ahora no que para esto que es un arco que es un arco arco y flecha serio ya tengo bien ya tengo un arquito esto que es un martillo de madera para que se usa eh normal potencia de martillo alcance uno no tengo ni idea para que se usa adelante quiero un martillo siempre quise un martillo en toda la vida esto vamos a cambiarle el orden vamos a poner el pico en el 5 parece que lo estoy haciendo mal no lo sé eh tengo cobre así que con el cobre que tengo puedo hacer monedas ¿para qué? eh no lo sé pero vamos a hacerlas y las guardamos ahí no sé para qué no sé para qué sirven ah para comercia y y monedas de plata ¿y cuándo? eh ah las monedas de cobre a 100 monedas de cobre es una de plata me acabo de dar cuenta porque justo tenía 100 bien no acá tengo de nuevo 100 de cobre no tengo idea bueno entonces no tengo idea lo que acabo de decir olvídenlo está todo mal ¿qué dice acá? casco de madera las grebas las grebas que son los pantalones y la pechera me falta la coraza listo ahora me voy a equipar ¿qué es esto? ¿una caña de madera? bueno la quiero me voy a hacer todas las cosas que de madera eso que son unas vallitas esto es un cartel ¿un cartel puede ser? vamos a hacer un cartel vamos a hacer un cartel un cartel no sé para qué pero quiero un cartel y esto después sillitas y tiririti ¿no? ¿qué es esto? madera antorchas la fogata es súper ¿qué diferencia? ¿antorcha tiki? antorcha tiki se puede colocar antorcha y antorcha tiki ya me lo dirá me lo dirá alguien cuál es la diferencia me lo dirá alguien cuál es la diferencia ¿qué fue que hice? ¿un cartel simplemente quiero colocar el primero venga ahí está van a ver que este número va a cambiar ahora ahora mira que feo que estoy quedando soy el hombre de madera ahí está creo que si ahora cierro el menú ahí se me equipó y lo vuelvo a abrir ahora dice 3 de defensa eso es lo que me da la madera ¿no? tampoco soy acá venga mira lo que parezco y a ver la otra espada ven la otra espada gracias Connor tenga yo quiero poner el cartel ¿dónde puedo poner el cartel? voy a poner acá ¿cómo se pone un cartel? no el cartel creo que se pone en las paredes sí ¿y qué dice el cartel? editar casa de Connor creo que es con 2n y border y border de toda la vida nuestro primer cartel listo tengo un cartel y ahora ¿qué hago con esto? ¿qué hago con el cartel? cada vez que lo señales casa de Connor y border de toda la vida qué bonito Connor lo escribí bien sí lo escribí bien Connor Connor quédate aquí que iré a enfrentar los peligros de la noche tú tranquilo tú tranquilo Connor vete para casa por favor por favor vete a dormir yo no sé si ellos salen de noche ahí por favor ¿le puedo poner armadura? díganme a alguien si le puedo poner armadura a este buen hombre si le puedo dar armas ¿qué es esto? ¿qué le digo? una hoja no sé voy a agarrar algún este este árbol y ya no agarro más árboles no no sé cuánta es la madera que necesito puedo agarrar florecitas porque para hacer los tintes pero me parece que los tintes se hace con algo especi uff ¿qué es esto? ¿y eso qué es? uff muere piedra ¿y eso qué es? champiñón ¿qué hago con este champiñón? yo no sé qué eeeh acá es muerte acá es muerte eeeh despacito vamos a hacer algo ¿no se puede hacer puente? ¿craftear puente? tenga que te hago un puente en toda la cara tengo miedo de caerme perdón no sé shiftear ah simplemente ah simplemente hacia adelante bueno tampoco con tanto valor pero simplemente hacia adelante con valor y funciona bien tenga me quedo con este ojo voy a poner una antorchita ay este crack ay este crack eh que me lo atacan tengo muy bien vamos bien vamos bien Connor ¿qué es esto? poción de piel de hierro me la dio algún semillas de resplandor esto de donde lo saqué miren que no no apagué la pc no hice nada nada loco no tengo idea de donde saqué esto vamos a ponerlo ahí si voy con las antorchitas en la mano y algo que sí sé ahí está no sé si deberíamos resistir la primera noche pero yo quiero resistir la primera noche Connor tengo ahora con esta espada es mejor yo sabía voy a poner unas luces en nuestra vida no me acuerdo cómo se ponen Connor Connor ahí ya para el piso bueno tengo problemas hasta el principio ya solucionaré mi ¿y qué tengo que ir así con la lane? ¡Súcate! Connor quédate por ahí si no me equivoco Connor oh un conejo primero voy a poner una antorcha así voy iluminando los caminos donde donde estuve tengo problemas para poner pero no me dan comida no me da nada ¿no? me preocupa no ¿qué es esto? gel resplandor diurno tengo idea no tengo idea piedra esto podemos picarlo vamos a poner una torcini aquí 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 ahí no ahí acabé de escuchar algo que no me gustó nada vamos a picar esto rápido así me puedo hacer una casa ya de piedra no me gusta ahí viene no 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 viene Juan Carlos y Sofía tengo Juan Carlos y tengo puñala 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 con la otra con la otra con la otra mi dedo se me va a salir el dedo se me va a salir el dedo muere ey ey que este vino de este lado ¿y dónde está Conor? ¿Conor? 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 tú tú ay no solta corre no 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 Conor Conor corre corre por there corre 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 nos vamos para casa nos vamos para casa muy linda muy linda la aventura la primera noche excelente lo que sí no se puede dormir no se puede dormir así que de momento no de momento estoy muy papafritico pero ya luego me las arreglaré porque a las noches no se puede dormir ¿Conor? muy él sigue es un crack voy a poner una antorcha acá así sí ay súper precioso ¿Conor? ¿qué tal? ¿cómo te va la vida? crack está un poco heavy en la calle no salgas ¿qué me quiere decir? ¿me quiere decir algo? deberías quedarte en casa deberías quedarte en casa por la noche es muy peligroso vagar por ahí en la oscuridad ¿Conor? tenés razón si quieres que un mercader se mude ahí está el siguiente ya se mude a una casa deberás recoger una gran cantidad de dinero bastará con 50 monedas de plata le tengo que anotar esto 50 monedas de plata para que venga el siguiente un mercader el siguiente vecino y acá tengo que hacer todas unas casitas todo un pueblo loco no sé si puedo hacer un edificio no tengo idea ¿y algo más me quiere decir? para que se mueve una enfermera tendrás que aumentar tu vida máxima si tuvieras alguna pistola seguro que aparecería algún traficante de armas según el equipamiento que tengamos la vida y etcétera por ejemplo ahora como necesitamos ayuda está el guía para ayudarnos según lo que tengamos y tal van apareciendo los NPC que corresponden y para que no se vayan tengo que hacerles la casa y tal deberías ponerte a prueba e intentarte derrotar a un monstruo poderoso crack de la vida me acabas de decir que me quedé en casa que afuera está super feo eso llamaría la atención de una driada no criada dice criada o driada no lo sé muy pequeña la letra siguiente guarda bien las bombas que encuentres algún demoledor querrá echarles un vistazo bien acá me va a decir más o menos toda la people que puedo ir trayendo puedes hacerle un gancho de escalada puedes hacerte un gancho de escalada con un gancho y tres cadenas los esqueletos se encuentran en las profundidades del subsuelo y suelen llevar ganchos y para escalar por ejemplo esa caída que vimos antes o sea un gancho un gancho y bajar holgarme así a lo trepador hombre araña en cuanto a las cadenas se pueden fabricar con lingotes de hierro entonces un gancho con los esqueletos para conseguirlo y hierro para hacer las cadenas bien si ves un jarrón golpealo para romperlo contienen toda clase de suministros de utilidad esto es como las dungeon lo que encuentre me lo tengo que traer lo que encuentre me lo tengo que traer hay tesoros escondidos por todo el mundo en las profundidades del subsuelo se pueden encontrar objetos maravillosos y yo creo que si le sigo dando ayuda este buen hombre me sigue contando su vida a veces romper un corazón carmesí se romper un corazón carmesí provoca la caída de un meteorito del cielo los corazones carmesí se suelen encontrar en los abismos que rodean que rodean las zonas carmesí ok crack de la vida venga 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 acá 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 viene la comer comer no puedo comer eso ¿no? ¡ah sí! ¿qué me dio? enfermedad me enfermé me voy a comer una de estas bueno un escudo me bebí piel de hierro venga adelante ¿qué es esto? y este cara de cara de babosa que me viene a golpear ¡ay, ay, ay! Connor Connor la otra, la otra la cordita la cordita, la cordita la cordita hay que me muero Connor Connor, Connor, Connor Connor, Connor, Connor Connor, Connor Connor, Connor tú, tú, tú tenga y salto no, no, no y lo salto Connor Connor, Connor, Connor Connor no vas a creer lo que hay afuera pero no salgas me está pateando me está pateando la casa el asqueroso mmm minuto 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 voy a crear algo que es muy necesario que yo lo sé que es la fogata eh, la fogata es como Fortnite sinceramente la fogata es como Fortnite donde esté la fogata la puedo poner aquí uh, no la puedo poner ¡ay, está! me va a recuperar los corazones 74 75 76 espere, espere pateenme, pateenme uh, Connor cuando abra la puerta Connor voy a hacer otra puerta eh, por este lado tú tranquilo Connor yo estoy haciendo acá tranquilo Connor cuando ponga esta puerta acá Connor eh, corre ¿cómo abro aquí esto? ¿con el hacha? no, con el martillo este loco bueno Connor voy a romper y la puerta está en el 9 uff romper y poner la puerta se llama esto eh roto cuidado cuidado eh, que esto no no se rompe con esto ah, el pico era ese martillo no sé qué es lo que hace cuando rompo cambio al 9 y pongo la puerta no, no, todavía no, todavía no falta romper este cachitín 9 pon la puerta bien lo tenemos o sea que salgo por aquí y les voy a hacer todo el lío porque contra esto puedo ¿qué miran ustedes? ¿qué miran? mira tenga tú contra la pared hey tenga tú, tú, tú ahí está luego hay que me dio me dio algo que no vi que me dio voy a poner una antorchita aquí border no es momento de poner antorchitas por favor border enfrenta a este tipo muerto lentes que poderoso ah, miren aprovecho y quito esto está feo tiene que me quedo mal ¿cómo le quito a esto? no, eso no eso quiero quitar bueno rompí la casa 3 2 1 14 ay, no que son un montón ay, no que son un montón y este es el primo este es el primo mata el primo mata el primo mata el primo mata el primo rápido mata el primo rápido mata el primo rápido y lo salto buena tenemos para aquí y ahora tenga, tenga corre, verde tenga tenga puñalos 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 ¡Apuñal, apuñal, apuñal, apuñal! Estoy hecho una fiera. ¿Qué tal? Y al otro me golpea la puerta. Yo creo que lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar por aquí. Por el día de hoy, porque no me di cuenta. Por esto fue que lo jugué la otra vez y me quedé horas y horas. Porque si no el video me va a durar 10.000 horas. Me voy a quedar aquí matando a esta gente. ¡Shuck! Me quedo aquí, en el techo de mi casa. Lo dejamos acá con el amigo Connor. Voy a matar a estos asquerosos que están ahí. Estos zombies. Y me quedo acá conversando con el amigo Connor. Nos vemos en la próxima. Recuerden, no se olviden de salir a pasear con su perro imaginario. Estas armas no sirven para nada. Necesito armas de verdad. Hasta luego, bye. ¡Sácate! Hasta luego. ¡Connor, abre! ¡Connor, connor, connor! Que la lié. ¡Suscríbete! 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 Gracias.